Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión plenaria, ordinaria, correspondiente al mes de enero de 2013, que vamos a celebrar con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria de 20 de noviembre de 2012, de las actas de las sesiones extraordinarias y urgentes de 10 de diciembre de 2012 y del acta de la sesión ordinaria de 27 de diciembre de 2012. Señor Sobrellegos. Se aprueban las actas. Señor Neva. Se aprueban las actas. Se aprueban las actas. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Segundo punto del orden del día, propuesta de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Sí, dictaminado por la comisión de asistencia, se propone al ayuntamiento pleno, primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que afecta al apartado 5 del artículo 5 de dicha ordenanza, que se añadirá al mismo. Segundo, este acuerdo será expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento durante 30 días, como mínimo, a efectos de examen y presentación de posibles reclamaciones. El anuncio de exposición será publicado en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Tercero, finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda en caso de presentación de reclamaciones o bien se entenderá definitivamente aprobada el acuerdo provisional si no se presentase. El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia. Y cuarto y último, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.8 de la ley 16-2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, la presente modificación será de aplicación al ejercicio 2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. Señor Fabiago. Perdón. Bueno, pues nosotros vamos a estar a favor de la modificación de la ordenanza porque es simplemente una adecuación al cambio que ha habido en la ley por el cual los monumentos históricos de interés cultural que antes estaban exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles, pues ahora no estarán exentos cuando realicen actividades económicas. Por lo tanto, se tiene que adecuar, se quiere adecuar la ordenanza introduciendo una bonificación de un 50% para estos monumentos históricos culturales que están afectados por explotaciones económicas. Decir que en Manzanares, según la información que se nos dio en la comisión de asistencia, pues afectados por esta bonificación, pues estaría el castillo, que es un monumento de interés cultural y está afectado por esta actividad económica. Por lo tanto, como es simplemente una adecuación a la ley, este grupo municipal va a estar a favor. Sí, el grupo municipal socialista también va a estar de acuerdo con esta bonificación que consideramos razonable en la cuantía del 50%. Por lo tanto, damos nuestro apoyo. Gracias. El tema está suficientemente aclarado. Vamos a estar a favor. Y simplemente corregir la información que ha aparecido en algún medio de comunicación, Lanza y Manzanares Digital, que no se trata del impuesto de actividades económicas, como dicen estos medios, se trata del impuesto de bienes inmuebles, de la contribución. Nuestro voto va a ser a favor. Muy bien. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Propuesta de disolución del Consejo de Control de la Radiotelevisión Municipal de Manzanares. Sí, dictaminado por la comisión de asistencia, se propone al ayuntamiento pleno, primero, aprobar inicialmente la disolución del Consejo de Control de la Radiotelevisión Municipal de Manzanares y la derogación de su reglamento regulador. Y segundo, exponer al público el acuerdo de disolución durante 30 días contados desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia para que los interesados puedan formular por escrito las sugerencias, alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes. Transcurrido el plazo indicado, el ayuntamiento pleno resolverá las sugerencias, alegaciones o reclamaciones que hayan sido formuladas y adoptará el acuerdo definitivo que proceda. En el supuesto de que no se formulase sugerencia, alegación o reclamación alguna, la resolución se entenderá adoptada con carácter definitivo, disponiéndose a la publicación del correspondiente anuncio en el mismo diario oficial. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Soborigo. Sí. Bueno, pues aquí lo que nos proponen es disolver el Consejo de Control de la Radiotelevisión Municipal. Argumentando, si bien es cierto que no existe el servicio ya de la televisión ni la radio, ni existe la norma que fundamentaba ese Consejo de Control. Dicen que carece de sentido el seguir manteniendo este Consejo de Control. Nosotros no vamos a aprobar la propuesta porque nosotros, Izquierda Unida, no renuncia a recuperar los medios de información municipales. Y, es más, deberíamos de incluir entre esos medios de comunicación municipales el boletín municipal que viene haciendo este equipo de Gobierno y que, entendemos, debería de someterse a la consulta y participación de los demás grupos políticos, en este caso de la oposición, que no tenemos participación en él. Porque, además, este boletín creemos que debe de cumplir con lo que la Constitución española otorga a los medios públicos, que es que han de ser garantes de la libertad de expresión, opinión y del pluralismo político, porque para eso son públicos, no son prioridad ni son exclusividad de los equipos de Gobierno ni de los gobiernos de los ayuntamientos. Por lo tanto, no vamos a aceptar la disolución y volvemos a reclamar que el boletín cuente con la participación y la información de todos los grupos municipales. Nada más. Muchas gracias, señor Llebao. Todas las decisiones que derivan del cierre de la televisión y la radio pública, este grupo no las comparte. Creemos que, en cualquier caso, los medios de comunicación públicos y que, de alguna manera, están al servicio de los ciudadanos, deben tener un control más allá del propio del equipo de Gobierno. A lo largo de esta legislatura hemos traído diferentes propuestas, sin resultado positivo, lamentablemente, y algunas incluso anteriores al hecho de cerrar la televisión y la radio en este pueblo. En el mes de julio de 2011 ya preguntábamos, señor alcalde, por qué no se convocaba el órgano de control de la radio y la televisión por aquella época. Posteriormente, se contrató a una directora para ese medio. En el mes de noviembre también planteábamos nuestras dudas y, a día de hoy, lamentablemente, se confirman sobre el funcionamiento y lo que consideramos, desde nuestro punto de vista, una manipulación informativa de la página web, no solo lamentable, sino innecesaria, desde nuestro punto de vista, no consideramos que sea bueno ni tan siquiera para ustedes no informar correctamente en la página web o, en algunos casos, excederse en lo que son los derechos de información. Preguntábamos qué contenidos se debían incluir, qué requisitos, quiénes los elaboraban, porque teníamos serias dudas. Hablábamos del mes de noviembre de 2011. A día de hoy podemos decir claramente lo mismo y con ejemplos contundentes. También en algún momento aquí se ha planteado la posibilidad de que en la página web hubiese espacio para los grupos políticos. Véase ciudades importantes de esta región, gobernadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, donde los grupos tienen también su espacio en las páginas web. Proponíamos un consejo también asesor como órgano de control de los medios de comunicación. En aquel momento el boletín municipal todavía o aún no existía y, por tanto, no lo incluíamos en nuestras argumentaciones. Ya en el mes de febrero de 2012, sí, con el acuerdo adoptado por este salón de plenos y con el voto en contra de este grupo sobre el cierre de la televisión, nosotros teníamos dudas. Sí decíamos que el consejo de control podría carecer de sentido. Solicitábamos que se grabasen los plenos y ahí, posteriormente, sí que se nos hizo caso. Nosotros pedíamos una fórmula, se utilizó otra, pero la consideramos válida. La consideramos válida. En cualquier caso, ha sido para nosotros una constante y una preocupación lógica, desde el punto de vista democrático, lo que eran los mecanismos de comunicación públicos con los ciudadanos. Nos parece el primer ejercicio de transparencia, que sin duda lo es, y también de democracia. Lamentablemente, ahí no coincidimos. Calificó el señor alcalde de error la utilización de la página web por la señora concejal de Empleo, en el que utilizó una rueda de prensa exclusivamente para atacar a este portavoz y fue retirada en un tiempo récord, eso sí es verdad, porque solo podía calificarse en aquel momento, como usted hizo, como un error. Lo pedíamos y consideramos que la página web tiene otra misión. Otra misión. Preguntas como quién selecciona los criterios, qué empleado público es el responsable de la página, sigue sin estar resuelta, sigue siendo una incógnita. En algún momento, el señor portavoz del equipo de gobierno sí que nos dijo que los concejales prácticamente eran los responsables de las noticias y las informaciones que se colocaron. Yo creo que la pluralidad en cuanto a ese tema es la misma que la pluralidad en cuanto a la forma de entender este asunto de los concejales. De ahí que este equipo de gobierno considera que la responsabilidad máxima, como en todo, señor alcalde, es suya. Como en todo, y eso no es en absoluto negativo, es pura lógica de que la responsabilidad de las delegaciones que usted ha concedido, al final sigue siendo responsabilidad suya. Por tanto, es una cuestión claramente preocupante. No se puede utilizar la página web para lo que se quiera. Le pongo un ejemplo de hace menos de dos semanas. Se dice en la página web, en una noticia de la señora concejal de Empleo, que en lugar de informar que tenemos más de 2.100 parados, nos dice que es una preocupación para ella las políticas de empleo. Pero dice que el Partido Socialista ha presentado alegaciones a las bases de la convocatoria pública de dos bolsas de empleo. Sencillamente no es verdad. No tiene ninguna necesidad de decir lo que no es cierto. El señor Martín Gaitero estaba en esa reunión, el señor Alfonso Masardo también. Hicimos unas opiniones sobre un hecho que es indudable. Se nos convoca la Comisión de Empleo para presentarnos unas bases que, en teoría, vienen abiertas para consensuarlas en la medida de lo posible. Y este portavoz, en nombre de su grupo, expresó, como es nuestra responsabilidad, unas opiniones. Incluso aseverábamos, interpelábamos más bien sobre si tenía informe de legalidad dichas bases. Y proponíamos alguna solución para apoyarlas, como en algún caso hemos hecho. No se aceptaron nuestras opiniones, pero lo que no hicimos en ningún caso fueron alegaciones. No sé si el sindicato que la señora Serna dice que hizo alegaciones las haría. Entiendo que cuando dice que hicieron alegaciones sería por escrito. Porque también en ese acto el Comité de Empresa votó a favor. Con lo cual, imagino que las alegaciones las haría por escrito. Como por otro lado, está establecido en el procedimiento del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Entonces, si se dice que el Partido Socialista ha hecho alegaciones y no es verdad, ¿el camino cuál es? La rueda de prensa para decir que se miente, que también es posible que se utilice, que a veces lamentablemente en política es recurrente, pero lo que no vemos es la necesidad. Nosotros las alegaciones, como cualquier ciudadano, la alegación es un documento por el que el interesado en un procedimiento administrativo aporta datos o valoraciones para que se tengan en cuenta. Nosotros prejuzgábamos una situación. La pusimos encima de la mesa y votamos en contra cuando no se nos hizo caso. Nada más. Nos fuimos de allí tan convencidos. No se puede utilizar la página web para eso, señores del equipo de gobierno. Se puede utilizar para informar. Para informar desde nuestro punto de vista de las actividades públicas, algunas privadas, que sean de interés para los ciudadanos. Y, como todos ustedes saben, es la ventana de este ayuntamiento, no solo en Manzanares, sino en todo el mundo. Y creo que es el medio más importante. También consideramos que ahí la oposición tenía que estar representada y que requiere la página web como el boletín municipal, que es algo que, si se continúa editando y va a entrar en las casas de Manzanares pagadas con dinero público, sería necesario un órgano que regulase todo eso. Por tanto, estas son las primeras reflexiones en cuanto a las preocupaciones que desde el principio de la legislatura teníamos y que ya estamos a tres meses de mediar legislatura y seguimos teniendo. Por último, en este primer turno, en la propuesta, se nos dice que tal vez, posiblemente, cabe la posibilidad de que en el futuro el ayuntamiento de Manzanares y el ayuntamiento de Embrilla retomen las conversaciones en una posible, futura televisión. Nosotros apostamos porque en la televisión que había en Manzanares se reconsidere esa decisión. Al final se está invirtiendo también mucho dinero en otros medios y, desde luego, creemos que hace falta controlar los medios de comunicación con los ciudadanos. El nombre lo podemos poner sin ningún problema. Se puede llamar órgano de control, consejo de control o el que quieran, pero se hace imprescindible. Gracias. Muchas gracias. Señor Martín Guitero. Bueno, pues, haciendo un resumen y centrando un poco el tema en el objeto de esta propuesta, efectivamente, hace ahora, precisamente, un año, el pleno de este ayuntamiento acordó el cierre de las emisoras de radio y televisión municipales que eran el objeto del consejo de control de la radio y televisión municipal. Por tanto, si no existen esas emisoras de radio y televisión española, no tiene sentido de que siga existiendo un consejo para controlar algo que no existe hoy por hoy. Pero es que, aunque existiera esa radiotelevisión, ni el propio servicio de televisión que se prestaba, ni el órgano de control serían conformes a la legislación actual. Aquello se creó conforme a unas normas que han ido cambiando a lo largo de los años y no se han actualizado las referencias legales, la constitución de ese órgano, a la evolución normativa que se ha ido produciendo. Tampoco tiene sentido mantener ese órgano de control de cara al futuro, puesto que el pleno de este ayuntamiento, celebrado el 20 de diciembre de 2007, acordó que la forma de gestión del servicio sería la sociedad mercantil local. Asimismo, el pleno de 30 de marzo de 2012 acordó constituir dicha sociedad junto a los ayuntamientos de Membrilla y de La Solana. Una vez que el ayuntamiento de La Solana decidió descolgarse del proyecto, si en el futuro Manzanares y Membrilla estuvieran dispuestos a constituir la sociedad, cosa que hasta la fecha no ha sido posible, el órgano de control político o administrativo tendría que estar compuesto por representantes de ambos ayuntamientos. Es decir, tampoco serviría ese órgano que existía hasta este momento, o existe hasta hoy. En resumen, el actual Consejo de Control de la RTM ni vale para lo que existía antes, por no ajustarse a la legalidad, ni vale para lo que hoy no existe, porque no tiene sentido, ni vale para lo que pudiera existir en el futuro. Por eso se propone la disolución de este órgano. En cuanto a las valoraciones que han hecho de la información municipal y de los mínimos medios de comunicación que tiene ahora mismo este ayuntamiento, pues ahora caen en la cuenta de que hace falta controlar la página web y de que hace falta controlar otros medios municipales, pero es que durante los años que han estado gobernando no han caído en la cuenta que había esa necesidad de controlar y que podían haber tenido los partidos de la oposición ese derecho a estar en la página web, que es lo mismo que piden ustedes ahora. Han tardado en darse cuenta, ha hecho falta que lleven una temporada en la oposición para darse cuenta de cómo estaban las cosas antes. Y la manipulación informativa, pues bueno, vamos a comparar la página web, las noticias como salían en la página web en los años anteriores y vamos a examinar las actas de este pleno cuántas veces se ha criticado la objetividad de la página web, la objetividad de la televisión municipal que era la que generaba las noticias para esa página web. Critica y siempre le da la vuelta a lo que decimos el pleno, el momento en el que dije que los concejales o las concejalías controlaban la información. Evidentemente, sigo manteniendo que los concejales somos responsables de la información que sale de nuestras concejalías, para bien o para mal. Si usted nos critica porque una información pueda ser errónea o pueda ser mentira, o sea mejor o peor, o se cuenta o se deja de contar, usted me va a exigir la responsabilidad a mí de lo que se cuenta, al menos de mis concejalías o de mis áreas. El concejal tiene responsabilidad de que se hagan las cosas, de que se trabaje, de que funcionen los servicios y de que se cuenten bien contadas. Así debe ser lo que hace cada concejalía. Eso no quiere decir, como también parece insinuar en algún momento, que los concejales son los que rellenan o escriben las noticias. Ya le dije que yo sí, en algún caso he escrito alguna noticia y se lo dije de un caso muy concreto. Pero eso no quiere decir que las noticias las hagan los concejales. Pero que la responsabilidad de la información de las concejalías es de cada concejal, evidentemente, si es que ustedes nos lo van a exigir, a cada concejal la responsabilidad de lo que se cuente o se deje de contar. Y debemos procurar efectivamente que no se quede sin contar nada importante y que lo que se cuente, se cuente con veracidad y con rigor. Y hay muchas veces, efectivamente, que hay mucho más en la página web que lo que pasa por las concejalías. O sea, afortunadamente, la sociedad civil es tan rica y tiene tanta vida y hay tanta libertad que hay muchas veces que yo mismo y los demás concejales nos sorprendemos de noticias que encontramos en la propia página web municipal de cosas que se están haciendo en el pueblo y que mandan las asociaciones, que mandan asociaciones de vecinos, culturales, clubes deportivos y van saliendo en la página web sin pasar por ningún filtro. Entiendo que eso es bueno en una página web, que sea libre y que sea rica. ¿Qué órgano de control o qué consejo de control tiene el diario Lanza de la Diputación? Que se ha convertido también en un panfleto cada vez más al servicio del interés político. Insisto, volviendo al tema, porque nos perdemos con lo de la comunicación, que no tiene sentido mantener ese consejo de control de la radiotelevisión cuando la radiotelevisión no existe y, aunque existiera, ni estaría ajustado a norma ni nos puede valer de cara al futuro. Por eso vamos a votar a favor de la disolución de ese orden. Muchas gracias. Señor Sabariego. Sí, poco más. Nosotros reafirmarnos en nuestra postura en contra de la disolución del consejo de control y, bueno, argumentar, señor Gaitero, que la norma hay que actualizarla normativamente. No valga la redundancia. Eso sería el menor problema, creo, la adaptación a cómo está la legislación actualmente. Que no valía ni para lo que había antes, evidentemente, ni para lo que hay ahora, porque habría que hacer un consejo con los dos pueblos. También podríamos estar representados en esos consejos. Tampoco pasa nada. O sea, todo eso son los argumentos que ustedes dan, pero porque quieren disolver el consejo de control de la radiotelevisión. Bien. Por otro lado, cuando dicen que quiero, para que los ciudadanos lo sepan, o por lo menos no se les olvide, esta televisión y esta radio de que había en Manzanares se cerró, dicho el señor Gaitero, con la aprobación de este pleno. Pero bueno, queremos dejar claro que la aprobación de este pleno fue con los votos del Partido Popular, no los de la oposición. Muchas veces, cuando se dice que fue aprobado por el pleno, la gente entiende que aquí aprobó todo el mundo. No, nosotros no. También me dice que ahora le noto una cierta contradicción, porque ahora ustedes se acuerdan de cómo se comportaba el Partido Socialista a las demandas de la oposición, cuando ustedes estaban en la oposición también, a esas demandas de participación y de control de las noticias, de la manipulación de la televisión, y dicen que ahora se da cuenta de la necesidad que había de que la oposición tuviera participación para controlar. Están haciendo exactamente lo mismo, están haciendo exactamente lo mismo con la página web. Si ustedes reconocen que ahora se dan cuenta de que aquello estaba mal hecho y ustedes están haciendo lo mismo, pues no sé qué hemos avanzado en libertad de información en este ayuntamiento. Y ya no nos diga que ustedes ABC o usted, señor Gaitero, se sorprende de las noticias que aparecen en la página web y que no saben cuáles son. Ah, sí, señor. Tanta… Yo creo que estamos al corriente de todo lo que pasa. Por un lado, nos cuentan que son los propios concejales, los responsables de las noticias de su área y demás, y después nadie controla alguna noticia de una organización o una asociación. Sí. Permítanme que lo duden, por lo menos. Y poco más que añadir. Nosotros, como hemos dicho, nos reiteramos nuestro voto en contra de la disolución del Consejo de Control. Nada más. Muchas gracias. Señor Neva. Sí, brevemente. Lo dice el señor alcalde en la propuesta. Dice, los contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Membrilla para la constitución de la sociedad han resultado infructuosos hasta la fecha. Lo que ha quedado evidenciado desde el mes de enero del año 2012, cuando se cierra la televisión pública en Manzanares y la radio hasta hoy es la voluntad del Ayuntamiento de Membrilla de tener televisión. Tanto es así que prácticamente lo está haciendo como tú propio y con sus propios recursos o por los mecanismos que considere. Pero el Ayuntamiento de Membrilla está emitiendo, también trajimos aquí una moción en ese sentido porque nos parece que las cosas tienen que estar bien claras. Si se quiere o no se quiere. Si se quiere o no se quiere. Pero desde nuestro punto de vista se sigue manteniendo una expectativa para el ya veremos qué pasa. Y eso políticamente puede ser correcto aunque no tiene por qué ser desde luego compartible. No existe ningún medio como la televisión para comunicar cosas. Ninguno. No cabe ninguna duda de que es a día de hoy el medio de comunicación más potente y el que mayor influencia tiene. No solo para informar, también para entretener. O sea, cuántas personas de diferentes circunstancias y posibilidades físicas o de otro tipo veían actuaciones de esta ciudad culturales lúdicas las que se proyecte actuaciones en el gran teatro cabalgatas muchísimas muchísimas lo hemos dicho y lo mantenemos no tiene ninguna explicación el cierre de la televisión desde luego el económico no es el económico no puede serlo porque el coste que tuvo desde el punto de vista humano con 8 o 9 profesionales por 210.000 euros que con sus datos constituía el coste de la televisión y si añadimos lo que se está invirtiendo ahora en otros medios que no tienen ningún tipo de comparación pues el coste no fue en ningún caso la explicación la explicación debió ser otra y ya solo dos o tres apuntes decía usted señor Martín Gaitero que la página web cuando gobernaba el partido socialista lo que está claro es que cuando gobernaba el partido socialista la página web las noticias que se colgaban eran las que había dado prácticamente la televisión y la televisión tenía un órgano de control en el que estaba representada la oposición y por ese órgano se pasaba la programación y también la memoria y los concejales que estaban en la legislatura pasada los recuéramos nada más que nosotros seguimos estando en contra y seguimos apostando porque la televisión en Manzanares Pública y la Radio Pública algún día será de nuevo una realidad con la legislación que corresponda señor Martín Gaitero no hay ninguna duda se podrá denominar como se tengan que denominar los órganos para regular el control de esos medios de comunicación así lo hemos propuesto en reiteradas ocasiones y en esas posiciones nos mantenemos nuestro voto en contra Muy bien muchas gracias señor Martín Gaitero Si por aclarar alguna de las de las cuestiones que ha manifestado anteriormente es muy fuerte el que diga usted que es mentir o que es manipular el que se llame a una posición que han manifestado ustedes en una en una determinada comisión se le llame alegaciones en lugar de llamarla una objeción un reparo o una discrepancia evidentemente alegaciones en sentido estricto es un acto administrativo concreto en un procedimiento y lo explica usted muy bien pero el llamar alegaciones a una cosa que podríamos haber llamado un reparo una discrepancia me parece que eso no es el mentir ni es esa la intención o sea simplemente se ha plasmado mal en la redacción de esa noticia porque lo que se dijo en la rueda de prensa fue lo que sucedió que en la comisión usted se había propuesto por unos motivos y que luego comisiones obreras efectivamente ha formulado alegaciones en el periodo correspondiente como un trámite administrativo entonces no saquemos las cosas de quicio simplemente por utilizar una expresión que si nos vamos a la puridad administrativa evidentemente lo que usted hizo no eran alegaciones evidentemente dice el señor Savariego que hacemos lo mismo que ellos y que no hemos avanzado evidentemente ahora mismo con los medios de comunicación públicos que tiene el ayuntamiento que son menos y con los medios privados que hay en Manzanares que son bastante más debe haber siempre mayor libertad y mayor pluralidad informativa que cuando hay un monopolio o un medio público de posición predominante que tenía un órgano de control señor Nieva de bastante valía el órgano de control que tenía la televisión de bastante ha servido durante los años anteriores para garantizar la pluralidad ni mucho ni poco ni mucho ni poco que están los de Membrilla emitiendo y demás pues a lo mejor lo que tenía ojalá se pudiera y no se puede cambiar los portavoces del PSOE en Membrilla y en Manzanares porque en Membrilla el portavoz está diciendo que se cierre la televisión que es carísima que no es necesaria que no hace falta y usted está diciendo aquí lo contrario que era muy buena que hacía mucha falta que nos vamos a gastar casi lo mismo cosa que es falsa absolutamente es decir no se puede gastar ni mucho ni de cerca lo que se gastaba anteriormente en la televisión pero si se viniera el portavoz de Membrilla aquí pues a lo mejor estaba conforme con que se haya cerrado la televisión y usted en Membrilla podía defender y apoyar al equipo de gobierno con la existencia de su televisión tienen ustedes las posiciones un poquito cambiadas en ese sentido insisto por el tema de los costes que los costes de la televisión eran infinitamente mayores con esa plantilla y con los gastos que tenía que todo lo que se pueda gastar ahora mismo el Ayuntamiento de Manzanares en comunicación que es mínimo es un gasto mínimo ínfimo comparado con el gasto que tenía antes la radio televisión municipal nos reiteramos en la propuesta de disolver el consejo de control y derogar su reglamento votos a favor votos en contra se ha aprobado por mayoría señor secretario siguiente punto del orden del día solicitud de declaración de compatibilidad que formula doña Ana Lázaro Ruiz si dictaminado por la comisión de asistencia se propone al ayuntamiento pleno primero declarar la compatibilidad doña Ana Lázaro Ruiz para el desempeño de la actividad privada de gestión de tienda online de venta de productos de la construcción fuera de su jornada laboral y segundo trasladar a la interesada el informe del señor secretario para un exacto conocimiento de las condiciones y limitaciones del ejercicio de la compatibilidad aplicables a este caso que son las que describe dicho informe señor Soboriego si nosotros vamos a estar de acuerdo con la solicitud de compatibilidad el grupo socialista está de acuerdo con las conclusiones del informe si estamos a favor de declarar la compatibilidad pues se aprueba por unanimidad señor secretario siguiente punto aprobación si procede permuta de policía local sí dictaminado por la comisión de asistencia se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar la permuta de don Antonio Palacio Saguado policía local del ayuntamiento de Manzanares con don Tarsicio Serrano Sanz policía local del ayuntamiento de Almanza por lo que el señor Serrano Sanz pasará a formar parte de la plantilla de funcionarios del ayuntamiento de Manzanares y segundo la concesión de la presente permuta entre ambos funcionarios tendrá efectos a partir del día 1 de febrero de 2013 fecha en la que tomarán posesión de los supuestos de trabajo en el ayuntamiento de Manzanares y en el ayuntamiento de Almanza de manera simultánea en la referida fecha Señor Sobariego Sí, vamos a estar de acuerdo también en la solicitud de permuta Señor Neva Sí, de acuerdo con la permuta Pues se aprueba por unanimidad Siguiente punto rectificación del inventario municipal de bienes a 31 de diciembre de 2011 Sí, conocida la rectificación del inventario municipal de bienes referida a esa fecha con las modificaciones que se describen en el expediente que comprende el inventario del ayuntamiento así como el inventario de la universidad popular municipal y dictaminado por la comisión de asistencia se propone al ayuntamiento pleno otorgarle su aprobación y remitir copiar del expediente a la administración del Estado y de la comunidad autónoma conforme determina el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781 barra 1986 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el artículo 17 y siguientes del Real Decreto 1372 barra 1986 de 13 de junio por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales señor Sabariego de acuerdo con la rectificación de acuerdo se aprueba por unanimidad siguiente punto despacho oficial y comunicaciones si dictaminado por la comisión de asistencia se da cuenta del escrito que remite la plantilla del parador de manzanares dirigido al señor alcalde presidente en los siguientes términos le remitimos esta carta para enviarle nuestro más profundo y sincero agradecimiento por haber sido protagonista activo en una de las decisiones más importantes para nosotros los trabajadores así como por las gestiones oportunas realizadas durante el proceso de negociación para evitar el cierre del parador de nuestro municipio agradecemos la colaboración por parte de su partido y el resto de fuerzas políticas de la localidad que nos han apoyado junto a otras personas y entidades indicarles que no hubiéramos podido llevar a cabo este proceso y sería para nosotros muy importante que se hiciese llegar esta carta a todos los habitantes que también nos han apoyado mediante su lectura en el próximo pleno municipal en el convencimiento pleno de que podemos seguir contando con su apoyo recibo un cordial saludo de parte de toda la plantilla del parador de manzanares también hay un escrito que remite don Domingo Labian Fernández Pacheco también del parador dirigido al señor alcalde presidente en los siguientes términos una vez finalizada la negociación del ERE que se había planteado en la red de paradores en el que se proponía el cierre definitivo del parador de manzanares con el resultado de que queda anulado este cierre tanto definitivo como temporal por medio de este correo quisiera manifestar el agradecimiento de todo el personal de esa alcaldía en particular por las acciones llevadas a cabo y a toda la corporación municipal en general por la unidad que manifestaron en el pleno extraordinario que se llevó a tal efecto para la consecución de este fin desconocemos a partir de ahora las medidas que la empresa implantará encaminadas a conseguir la viabilidad de los establecimientos y para ello somos conscientes de que se han firmado las extinciones de 350 contratos a nivel nacional y otras medidas que serán duras y dolorosas para nosotros pero así se ha aceptado y esperamos que estas medidas sean el punto de inflexión para que la empresa vuelva a ser lo que siempre ha sido y tengamos de nuevo los datos de actividad por lo que siempre nos hemos caracterizado para que no sea necesario volver a tener un nuevo ajuste como el que ahora vamos a tener este pasado mes ha sido muy negativo para todos para los trabajadores porque tenían sus puestos de trabajo en el aire y también lo ha sido muy malo para la empresa ya que diciembre es un mes de bastante actividad para la hostelería pues con la proximidad de las navidades las comidas familiares y de empresas son un ingreso importante además en Nochevieja que siempre se celebra una cena especial tampoco ha sido posible añadir a esto el daño que se ha producido con las noticias del cierre y el no poder garantizar a nuestros clientes que esto finalizaría de una forma positiva ello ha llevado a la anulación de importantes eventos ya contratados de bodas comuniones y habitaciones que hará que la recuperación sea aún más difícil esperamos como decía antes que las medidas que se tomen para su viabilidad sean acertadas ello repercutirá favorablemente tanto en los trabajadores del centro como en esta localidad y su comarca que podrá seguir disfrutando de un edificio histórico con sus 80 años de antigüedad y de un servicio de hospedaje y restauración sin duda de lo mejor que puede haber en Castilla-La Mancha y de lo que todos los trabajadores nos sentimos orgullosos de que así sea para finalizar vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento rogándolo haga también llegar a toda la corporación municipal así como las autoridades provinciales y regionales que han podido intervenir en que el parador de Manzanares pueda seguir abierto y por último un escrito que remite don Gabriel Caballero Granados hermano mayor de la cofradía de San Antonio Abad también dirigido al señor alcalde presidente en los siguientes términos por medio de la presente queremos agradecerle la valiosa colaboración prestada a esta cofradía así como su presencia en los actos que hemos organizado con motivo de la festividad de nuestro santo titular San Antonio igualmente deseamos mostrar nuestra gratitud a los señores concejales policía municipal protección civil cuerpo de bomberos y empleados de este ayuntamiento que tan dignamente preside a todos muchas gracias por su inestimable ayuda que ha contribuido a dar esplendor a una fiesta en la que hemos puesto toda nuestra ilusión y nuestro empeño en que las tradiciones de nuestro pueblo sigan adelante nada más señor Sobrego sí quedamos enterados de las comunicaciones y además quisiéramos agradecer en el escrito de los trabajadores del parador que también hagan extensivo aparte de la implicación personal del señor al resto de fuerzas políticas gracias así fue efectivamente por parte de todos quedamos enterados quedamos enterados la corporación queda enterada siguiente punto decretos y resoluciones dictados por alcaldía y concejalía delegadas sí dictaminado por la comisión de asistencia se da cuenta de los dictados entre el 17 de diciembre de 2012 y el 18 de enero de 2013 ambos inclusive quedamos enterados quedamos enterados quedamos enterados la corporación queda enterada pasamos al apartado de asuntos urgentes señor secretario concretamente hay tres el primero de ellos sería la propuesta de adjudicación del servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de manzanares y membrilla conocen los portavoces de la orientación al sí le damos le damos pues tiene usted la palabra señor saboreo bueno bueno vamos a perdón vamos a declarar urgencia claro declaramos la urgencia declaramos la urgencia señor secretario saboreo ya sí sí bueno pues es una propuesta de la mesa de contratación de adjudicación de la explotación de la estación depuradora de aguas residuales nuestra postura vaya por delante va a ser en contra de esta propuesta de contratación de adjudicación de ese servicio puesto que todo es conocido y si no lo es se lo volvemos a repetir cuál es la postura de izquierda unida en la privatización del servicio de agua o del ciclo del agua mejor dicho en todo su en el ciclo en el ciclo del agua integral o sea desde la extracción al transporte y a su depuración esta es una parte que es la depuración por lo tanto nosotros seguimos estando en contra de que se externalice de que se privatice o de que la gestión sea privada de estos servicios públicos como es el agua vaya por delante pero además quiero hacer hincapié en por qué se llega a esta situación para que los ciudadanos lo entiendan la mesa de contratación está formada por miembros del ayuntamiento de Membrilla y miembros del ayuntamiento de Manzanares cinco representantes de cada ayuntamiento pues resulta que no ha habido acuerdo acuerdo entre los ayuntamientos para ver qué empresa es la que se va a quedar se va a quedar con la contratación de este servicio de de depuración de las aguas residuales el ayuntamiento de Membrilla quiere que sea o apoya la propuesta de dragados y el ayuntamiento de Manzanares pues apoya la propuesta de Acciona como no llegaron a ponerse de acuerdo porque los dos representantes los dos ayuntamientos reconocían que las propuestas eran muy ajustadas eran muy parecidas como no se pusieron de acuerdo pues piden un informe a los servicios técnicos para que vean cuáles son porque aparte de la propuesta económica que es muy parecida solamente se diferencia en tres mil euros más barata la propuesta de dragados a la propuesta de Acciona pues le pide cada ayuntamiento sus servicios técnicos que hagan un informe para valorar otras cuestiones como son las mejoras técnicas y los criterios de adjudicación que cada uno tiene en cuenta bueno pues casualmente en la propuesta económica dragados pues tiene sesenta puntos porque oferta algo más barato que Acciona y Acciona tiene cincuenta y seis coma treinta y siete puntos donde había que marcar las diferencias o había que marcar las diferencias en las mejoras técnicas y en la memoria y planificación servicio técnico de manzanares hace un informe donde Acciona obtiene treinta y cinco coma cincuenta puntos y dragados obtiene veintinueve puntos o sea seis puntos y medio menos dragados que Acciona ese informe lo hacen los servicios técnicos de manzanares y los servicios técnicos de membrilla pues se hacen otro informe hacen otra adjudicación de puntos y casualmente pues los puntos son prácticamente los mismos treinta y dos coma cinco para dragados y treinta y tres coma cinco para Acciona con lo cual resumiendo los puntos que obtiene dragados en su oferta o propuesta económica más los que obtiene por los que le asigna el informe de los servicios técnicos pues sería dragados la empresa adjudicataria de esa contratación por la puntuación que otorga los servicios técnicos de manzanares pues sería al contrario sería Acciona como no hay acuerdo a quien conceder la adjudicación en esa mesa de contratación se pasa a la votación y en la votación como hay los mismos representantes del ayuntamiento de membrilla que de los ayuntamientos de manzanares pues sacan cinco puntos cada uno pero el presidente de la mesa es el alcalde de manzanares con lo cual tiene un voto de calidad sumado a ese voto se aprueba por esa mesa de contratación la adjudicación a Acciona esa propuesta esa aprobación tienen que pasarla por el pleno y por eso estamos aquí para votar quería dejar constancia de las discrepancias que existen entre el ayuntamiento de membrilla y el ayuntamiento de manzanares por respaldar me pregunto a una empresa que tendrá intereses comunes pregunto si es que tiene intereses comunes para que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en la mesa de contratación a quien adjudicar esta explotación por lo tanto vemos y para nosotros todo este tema de la gestión privada del agua no nos acarrea nada más que problemas todos conocemos cuál es el servicio de suministro que da la calidad que da acciona en manzanares lo hemos comentado muchísimas veces en este pleno cada vez que ha habido que aprobar alguna modificación de la ordenanza para subir los precios y demás lo último que tuvimos también con acciona pues es un litigio que está ahí en cierne no sabemos si llegará a los juzgados por el cual acciona pues pide al ayuntamiento sobre todo en la última modificación de la ordenanza reguladora pedía que se incrementaran las tasas del agua o sea el precio porque alega un déficit presupuestario un desequilibrio presupuestario que no pueden mantener ya se explicó en su momento que se debía ese desequilibrio presupuestario que era como consecuencia del pago del canon que se hizo a los otros ayuntamientos cuando se quedaran con la concesión bien otro problema que tenemos con acciona agua y ahora pues nos vamos a encontrar con otro ahora nos vamos a encontrar con otro que vemos a los ayuntamientos enfrentados porque cada uno defiende a una determinada empresa o sea estos son los beneficios que tenemos con la privatización de estos servicios públicos por lo tanto independientemente de que se apruebe o se deje de aprobar nosotros si queremos manifestar nuestra postura en contra de esta adjudicación de la contratación porque entendemos y lo hemos dicho muchas veces y aspiramos a que ese servicio o ese ciclo integral del agua pase a ser un servicio público desde su extracción hasta su depuración y por lo tanto nuestro voto va a ser en contra nada más muchas gracias señor Nieva varias consideraciones no fue otro ayuntamiento el que adjudicó el servicio era este no era otro era este podría ser en todo caso otra corporación pero fue este ayuntamiento y los ayuntamientos toman decisiones y todas se arrastran en el tiempo en la decisión política lo que hoy también estamos hablando es exclusivamente el trabajo de la depuradora no del alcantarillado y el abastecimiento que si tiene un funcionamiento mejor o peor pues será motivo de otro debate y tampoco es así de que se pidiera informe a los técnicos a partir de que no se ponían de acuerdo los técnicos es que con el pliego de prescripciones en la mano tenían que emitir unos informes para que a partir de esos informes hubiera unos criterios lo más objetivos posible lo más objetivos posible y con esos criterios objetivos posibles adjudicar el servicio desde luego nosotros no tenemos ninguna duda en considerar que los informes de los técnicos del ayuntamiento de Manzanares nos parecen absolutamente serios y rigurosos y lo decimos de antemano nos ha sorprendido que haya una diferencia en cuanto a las posiciones políticas del ayuntamiento de Membrilla y al de Manzanares en cierta medida sí lo cual no significa nada nos ha sorprendido nos ha sorprendido incluso aunque es posible que desde el día 25 quiero recordar que fue la reunión a hoy es posible que igual las sensaciones hayan mejorado pero leyendo literal el acta da la impresión pues bueno de que el alcalde de Membrilla prácticamente manifiesta que no va a llevar a pleno la aprobación de esta adjudicación con lo cual si interpretamos correctamente esa posición política del alcalde y del ayuntamiento del equipo de gobierno del ayuntamiento de Membrilla pues sin ninguna duda tenemos ante nosotros probablemente un conflicto que se tendrá que dirimir desde el punto de vista jurídico la base 16 es la que establecía los informes técnicos que eran imprescindibles emitir y con ellos es con los que se hace la adjudicación se hace la adjudicación nosotros estábamos en contra y estuvimos en el pleno del mes de septiembre por el hecho de que se adjudicase este servicio para un total de 13 años en esa posición es donde estuvimos porque nos parecía un tiempo demasiado largo demasiado largo y en esa posición es en la que vamos a volver a votar en contra no tanto por los detalles de lo que es la contratación o la adjudicación que en principio nosotros consideramos que es un trabajo que desde el punto de vista técnico los técnicos del ayuntamiento de manzanares lo han valorado correctamente incluso no estamos plenamente convencidos de que por parte del ayuntamiento vecino en cuanto a los técnicos que informan haya sido una posición completamente correcta es decir en todo caso tampoco nos toca considerarlo si nos gustaría en este primer turno brevemente si nos puede aclarar alguna de esas dudas en cuanto al porqué las posiciones tan rigurosas a la hora del voto y nos gustaría que nos lo explicase o el señor alcalde o el portavoz del equipo de gobierno muchas gracias señor Eva señor Martín Guitero bueno pues vamos a explicar poco en este caso poco quiero decir que no hay que añadir mucho más en este caso la exposición correcta del procedimiento la ha hecho el señor Nieva y el señor Sabariego salía un poquito en la cronología que ha sido antes y que ha sido después porque efectivamente primero cuando se abren las plicas se valora la oferta económica la oferta económica estaba muy ajustada entre las tres empresas estamos hablando de un contrato de mucho dinero y la diferencia era mínima la diferencia económica se traduce pues eso en una una ventaja para una de una desventaja para una de las empresas de unos tres puntos aproximadamente pero es que además de la oferta económica el pliego establece que hay que valorar las mejoras técnicas que aporta cada una de las empresas y eso acarrea un estudio por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento y así se ha hecho es decir no ha habido una discrepancia y por eso hemos llamado a los técnicos para que lo evalúen no, no, no los técnicos han empezado a evaluar los técnicos del ayuntamiento de Manzanares se han tirado prácticamente tres meses trabajando conocen muy bien la depuradora conocen muy bien las instalaciones han ido allí las veces que ha hecho falta y presentan un informe que no solo está puntuado todas las mejoras que ofrece cada una de las empresas sino que además está explicado el por qué se da la puntuación a cada una de ellas cosa que no sucede con el informe del técnico del ayuntamiento de Membrilla estuvieron colaborando durante esos meses con el técnico de Membrilla que aunque no ha visto la depuradora sí que estuvo manteniendo reuniones con los técnicos de Manzanares pero al final hubo un desacuerdo y se desmarcó de las conclusiones que tenía nuestro equipo técnico que también debo decir a su favor que son tres empleados públicos con una cualificación importante hemos tenido un arquitecto técnico un aparejador hemos tenido un ingeniero técnico industrial y hemos tenido un ingeniero agrónomo y licenciado en ciencias ambientales es decir que no ha sido cualquiera quien ha valorado esto son personas cualificadas y que conocen muy bien la instalación en ese informe como digo lo bueno que tiene el informe es que ellos van explicando por qué le dan los puntos más o menos a cada una de las mejoras a cada una de las cuestiones y en eso el informe es mucho mejor que el de Membrilla que se limita a repartir puntos sin explicar muy bien el por qué el por qué la posición que puede adoptar el alcalde de Membrilla yo no se lo puedo decir eso se tendrá que explicar el ayuntamiento de Membrilla efectivamente llegados al punto final pues no hubo acuerdo en ese sentido pero como hay un procedimiento establecido y hay un voto de calidad pues la decisión de esa comisión de valoración pues es la que es y el contrato debe adjudicarse a Acciona que es la empresa que en la suma de puntuaciones entre la oferta económica y la parte técnica las mejoras técnicas pues ha salido mejor valorada su oferta Sí solamente un instante para aclararle lo que preguntaba sobre una posible comentario o que se refleja de de que el ayuntamiento de Membrilla no lleve a pleno pues este acuerdo posiblemente es una responsabilidad de ellos porque ellos tienen aprobado el pliego de condiciones y el pliego de condiciones se cumple perfectamente y los datos son los que son entonces esto que nos puede conllevar pues un retraso lógicamente en la puesta en marcha lógicamente el contrato se aprorroga el trabajo se va a seguir haciendo en la depuradora pero si lógicamente tenemos un coste mayor ahora mismo en los dos pueblos porque con el nuevo contrato con la nueva adjudicación pues es más económico incluso con lo cual pues mientras que ellos no lo aprueben tendremos un coste adicional en los dos pueblos con lo cual bueno pues el ayuntamiento la corporación o el equipo gobierno del ayuntamiento de Membrilla supongo que estará suficientemente asesorado por sus servicios jurídicos su secretario su secretaria de su intervención o los que estimen el conveniente porque en algún caso pues lógicamente podríamos pedirle los daños y prejuicios de los gastos que nos puedan ocasionar este ayuntamiento señor Sabariego algo que si algo muy breve lo mismo me da si fue antes la gallina o fue el huevo o sea si da exactamente igual señor Gaitero porque el informe del servicio técnico de Manzanares lo tendrían ustedes previamente a la plica a la abertura de la plica ¿cómo vamos a tener? no qué disparate qué disparate señor Sabariego ¿cómo vamos a tener la valoración de las ofertas antes de abrir las plicas? ¿pero qué me está usted diciendo? es igual mire estas son las puntuaciones que da cada servicio técnico de cada ayuntamiento a esas mejoras técnicas porque claro la propuesta económica es prácticamente la misma son tres mil euros tres mil cincuenta y siete creo recordar la diferencia entre lo que propone Dragados tres mil euros menos que lo que propone accionado pero es que lo que no se entiende que ante un mismo ante una misma variable los dos servicios técnicos den puntos totalmente distintos ustedes alegan que es que los servicios técnicos de membrilla no conocían y no habían pasado porque además viene en el informe no habían pasado ni siquiera por la depuradora pero creo que es fácil de entender que el consumo energético que van a ser las dos empresas difieran totalmente o sea el informe de los servicios técnicos de manzanares dice que por el consumo energético le va a dar a Dragados un punto y a acciona le va a dar tres puntos eso lo dicen los servicios técnicos de manzanares en pura lógica esto significaría que el consumo energético que propone acciona es tres veces mejor tres veces mejor fíjense que son las mismas instalaciones y son las mismas maquinarias es tres veces mejor que el que propone Dragados pues con esta diferencia evidentemente al final van saliendo puntos de más pero que tienen poco conocimiento aunque ha puntualizado que son funcionarios de carrera y que tienen su conocimiento de la situación estos servicios técnicos de membrilla pero es que estas diferencias no tienen sentido ninguno ni para los servicios técnicos de membrilla ahí tiene usted a su disposición los servicios técnicos se lo explica si si pero es que pero si mire señor alcalde si a mí a mí y a mi grupo si a mí a mi grupo que un ayuntamiento opte por Asiona o opte por Dragados tiene una explicación para mí y mi grupo que no la voy a expresar públicamente porque no tengo pruebas pero si le digo ríase al señor Masarro eso si le da oye silencio por favor pero que si es verdad porque además además a nuestro grupo todo esto por decirlo de alguna manera le trae un poco al fresco porque nosotros estamos en contra que sea o Asiona o Dragados quien se quede con la concesión de un bien público nos da exactamente igual porque no tiene más interés que un negocio privado que es de lo que se trata es un negocio privado y por lo tanto pues pregunto si existirán intereses por parte de algún ayuntamiento porque es que se han enfrentado o sea hay una postura radical a la hora de la votación cinco votos a cinco sin que nadie dé su brazo a torcer estamos en clara la postura por lo tanto tómenlo como quieran piénsenlo como quieran nosotros vamos a votar en contra igualmente pero que esta situación que se da por estas concesiones de la gestión privada de servicios públicos no nos pueden traer y no nos están trayendo nada más que complicaciones nada más Muchas gracias Mire usted no se trata de de complicaciones en absoluto lo que usted supone que no sé lo que deba suponer pero amor cuando uno supone habla y lo dice y si no se calla no se calla si simplemente se supone silencio por favor pero mire usted es decir este equipo de gobierno como el de Membrilla lo único que ha hecho ha sido votar en función de los informes de sus técnicos ni más más ni más menos y nosotros no tenemos ningún interés especial como usted bien ha dicho al principio incluso podíamos tener un interés en contra porque con ACCIONA tampoco es que nos llevemos condiciones como sabe usted los temas que hay pendientes de subidas que pretenden y tal cuando nosotros entendemos que hay que quedárselo a ACCIONA simplemente porque nos hacemos eco de los informes de los técnicos ni más más ni más menos y los de Membrilla estoy en todo caso pues totalmente concienciado de que es lo mismo los informes de sus técnicos son valoran de otra manera lo ha dicho muy bien el señor Sabariego en nuestro caso sí que puntúan perdón señor Martín Guitero puntúan perfectamente los puntos y dicen por qué se valoran el de Membrilla efectivamente ponen 1, 3, 2, 1, tal no sabemos por qué aquí sí que se dice en nuestro informe el por qué se evalúan de esa manera pero vuelvo a insistir que no es cuestión de que los ayuntamientos de Membrilla no estén de acuerdo simplemente aquí lo que se da es que los técnicos han valorado de distinta manera y la corporación hacemos caso a nuestros técnicos lógicamente ahora falta creo que el asesoramiento jurídico correspondiente para que el ayuntamiento de Membrilla cumpla con los requisitos que le obliga el pliego ni más más ni más menos señor Nieva pues sí brevemente nuestro grupo va a votar en contra por la misma razón por la que no estuvo de acuerdo en el pliego que es por el número de años y reiteramos que no tenemos ninguna duda sobre el criterio la profesionalidad y la objetividad de los técnicos del ayuntamiento de Manzanares nos parece incluso lamentable las consideraciones iniciales que se hacen en el informe del técnico del ayuntamiento de Membrilla donde se prejuzga la falta de objetividad y la falta de criterio de los técnicos de este ayuntamiento no nos parece en absoluto aceptable nada más muchas gracias señor Martín Quitero si yo tengo que defender una vez más por supuesto el trabajo de los funcionarios de la casa porque está bastante bien está muy explicado y porque han estado dedicándole muchísimo tiempo primero para preparar el pliego porque a lo que se refiere señor Savariego si es que no sabe cómo va un pliego y si no sabe cómo va un pliego pues no puede luego criticar primero se establecen una serie de condiciones en el pliego que se puntúan de una forma determinada igual que cuando se oferta para una convocatoria de una plaza de un puesto de trabajo de este ayuntamiento a los requisitos que se le piden a los aspirantes se le dice y si cumple este se le darán tres puntos y si cumple este hasta dos puntos y este de cinco a diez puntos antes de saber quiénes van a ser los candidatos pues lo mismo ocurre con esto primero los técnicos han hecho el pliego y han establecido que unas cosas tienen más peso que otras desde el punto de vista técnico en esas ofertas y luego cuando se han abierto las plicas entonces aquí públicamente en este salón de plenos delante de la misma comisión formada por los ayuntamientos de Manzanares y de Membrilla y de las empresas interesadas cuando se abren las plicas y se ven las ofertas entonces se procede a ver de todas esas cosas que han puntuado unas más y otras menos unas tienen más peso que otros a ver cuánto cumplen mejor o peor cada una de las ofertas que se presentan así funciona un pliego señor Savariego lo que no puede es poner aquí sobre la mesa sospechas cosas raras o unas consideraciones que no vienen al caso ni sobre el ayuntamiento de Membrilla ni sobre el ayuntamiento de Manzanares cuando usted no sabe el trabajo que han hecho los técnicos y no sabe cómo va el pliego cójase usted la documentación que está aquí a su disposición como concejal y usted se ve si la propuesta la solución de consumo energético de Dragados es mejor que la de Acciona se lo estudia usted y saca la conclusión entonces dice si está de acuerdo con los técnicos de Manzanares o con los de Membrilla pero mientras tanto es levantar sospechas infundios y de verdad para justificar una posición que desde el punto de vista ideológico yo la puedo entender porque la han manifestado aquí muchísimas veces pero desde el punto de vista técnico ninguna razón tiene no tiene fundamentos no ha sido capaz de saber cómo va cómo funciona un pliego y una adjudicación de un contrato público silencio 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 señor Gaiter señor Sabariego no tengo más que añadir vamos a aprobar procedemos a la votación votos a favor votos en contra se aprueban las mayorías señor secretario siguiente asunto urgente moción que presenta el grupo municipal socialista al efecto de que se elabore un plan de medios de comunicación municipal para su posterior mayor aprobación por este pleno muy bien señor Nieva daré la lectura brevemente tampoco me extenderé puesto que hemos debatido ya hoy básicamente sobre este asunto el plan de medios de comunicación es una fórmula distinta que viene recogida en tal y como decimos en nuestra moción en la disposición cuarta de un reglamento tipo de participación ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias en el que introduce esta figura en Manzanares recientemente se está haciendo un plan o mejor dicho se ha encargado la elaboración de un plan a una empresa que al fin y al cabo también para algunos trabajos tienen una gran experiencia y a veces lo pueden hacer con agilidad creemos que hace falta este plan para que se regule fundamentalmente todos los mecanismos de comunicación con los ciudadanos creemos que la política de medios de comunicación que está llevando el equipo de gobierno es manifiestamente mejorable por no decir que la tenemos que rechazar en su conjunto nosotros creemos que el ayuntamiento debe elaborar un plan de comunicación para regular el funcionamiento de los medios que actualmente existen y de aquellos que puedan existir en el futuro y en base a la anterior proponíamos la aprobación de este plan con las contribuciones de al menos todos los grupos políticos que componen la actual comparación que se elabore un plan municipal de medios para regular el funcionamiento de los mismos de titularidad municipal y su coordinación a la vez que se le garantice a los ciudadanos una información plural objetiva y en todo caso veraz declaramos la urgencia de la moción Muchas gracias señor Sobariego Sí, nosotros vamos a declarar también la urgencia de la moción también queremos recordar que el consejo de radio y televisión municipal se creó a instancias de izquierda unida que tuvimos que recurrir a la defensora del pueblo de Castilla-La Mancha para que se cumpliera el acuerdo plenario de constitución de ese consejo se acordará señor Niva porque se acuerda a veces de lo que quiere y otras veces de lo que no quiere me acuerdo de algunas cosas de otras nosotros también hemos traído ruegos y preguntas para crear algo similar que garantice la participación en el pluralismo político ya lo hemos expresado antes sobre todo en el nuevo boletín municipal y además en la página web del que seguimos estando excluido la oposición y estamos vulnerando otra vez como he dicho antes lo que la constitución mandata para los medios de información públicos nosotros vamos a apoyar la urgencia y le recordamos también señor Gaitero que cuando nos dé a entender que se atendería nuestro ruego en este sentido cuando presentamos el ruego por lo tanto también anticipamos que apoyaremos a la moción nada más Muchas gracias señor Martín Gaitero Pues miren respecto a la creación de un plan municipal de medios de comunicación para comenzar pues la opinión que a ustedes merezca la política de comunicación del equipo de gobierno es muy respetable pero por supuesto no nos condiciona nos preocuparía más que estuviese de acuerdo usted en algunas de nuestras actuaciones eso sí sería para preocuparnos mire el reglamento tipo de participación ciudadana que propone la Federación Española de Municipios y Provincias no es ninguna norma vinculante de hecho si hiciésemos todo lo que se propone en ese reglamento tipo prácticamente sobrábamos los grupos políticos en los ayuntamientos porque todo lo encomienda a una gestión a base de consejos sectoriales consejos consultivos y demás que además es que es muy curioso cómo se eligen esos consejos consultivos que propone ese borrador de reglamento unos a designación del alcalde otros por las entidades del ámbito que sea cultural social laboral por las entidades que estén inscritas en los registros del ayuntamiento y otros al azar elegidos entre los ciudadanos empadronados pues vaya representatividad quitamos a los grupos políticos que los han votado a los ciudadanos en las elecciones y luego pues los que diga el alcalde y los que salgan al azar dándole al bombo evidentemente ese borrador de reglamento tipo es una norma orientadora que puede servir para algunas cosas y para otras no ya tiene unos cuantos años es de 2005 y desde luego lo que no es de recibo es que desde el Partido Socialista pues nos puedan dar direcciones respecto a ni a pluralidad informativa ni a libertad de expresión ni a neutralidad de los medios de comunicación públicos son ustedes y lo han demostrado en los sitios donde han estado los años que han estado gobernando unos maestros en la manipulación de los medios en la creación de grupos mediáticos de presión y sobre todo en meter dinero del contribuyente en medios públicos que se ponen a disposición del partido que está gobernando lo he dicho antes en la intervención anterior y lo mantengo en Manzanares hay más libertad informativa ahora que antes que hace unos años y precisamente porque hay menos presencia menos presión de medios públicos a los medios tradicionales que había en la localidad se han unido algunos medios digitales que no son precisamente pro gubernamentales y ahí están funcionando bastante bien los medios municipales como hemos dicho antes se reducen a la página web y al boletín periódico y compete al equipo de gobierno organizar estos modestísimos medios al igual que se organizan y se gestionan el resto de los servicios municipales y no creo que Manzanares como usted dice haya ni apagón informativo ni falta de información Manzanares todos los ciudadanos todos los que quiera acceder a las noticias y a la información tiene posibilidad de hacerlo fíjese hasta hoy salimos en la prensa nacional hoy nos nos saca el diario El Mundo saca el presidente de la diputación y habla de usted señor Nieva el diario El Mundo o sea fíjese si están los ciudadanos de Manzanares bien informados entonces no creemos no creemos que haya que hacer ningún plan de comunicación si lo hiciéramos pues a lo mejor teníamos que podíamos contratar a los que han echado ahora de la fundación ideas a Carlos Mulas y a Amy Martín que esos sí que tenían un buen plan de medios de comunicación un plan de a 3.000 euros el artículo y todo en negro a lo mejor esos nos podían orientar un poco de cómo gestionar los medios municipales sinceramente silencio por favor sinceramente no le advierto señor Camacho le advierto señor Camacho por primera vez silencio definitivamente que se calle señor Camacho definitivamente han elegido un mal día para hablar de medios de comunicación silencio vamos a rechazar la urgencia de esta moción muchas gracias señor Martín Quitero votos a favor de la urgencia votos en contra no se declara urgencia señor secretario sí el último asunto urgente es una moción que presenta el grupo municipal socialista para que a los empleados correspondientes del ayuntamiento de manzanares se le reconozca el derecho a percibir la parte proporcional de paga extra de vengada durante los 14 días del mes de julio de 2012 señor Nieva cuando pues vamos a declarar la urgencia de la moción y lo que no hace este grupo es seleccionar qué días traemos unas cosas o qué días traemos otras lo hacemos en función de nuestro criterio político desde luego lo que no se nos puede dar a nosotros es ninguna elección de democracia porque nosotros luchamos por la democracia en este país probablemente tanto como los que más dice que el diario del mundo saca hoy una noticia pues no he leído el diario del mundo pero en todo caso en todo caso hoy las concejalas del partido popular se lo están parando bien en todo caso silencio al público por favor el diario del mundo será el mismo periódico que ha sacado que toda la cúpula dirigente del partido popular estaban recibiendo durante décadas sobres en dinero negro procedente de empresas a las que previamente se le adjudicaban concesiones de grandes obras ahí es nada eso en cualquier país democrático acabaría con un gobierno silencio por favor cualquier país democrático acabaría con un gobierno democrático que no es el que tenemos es duro de verdad acabar el pleno de esa manera yo creo que tampoco nos ha extrañado más allá dice que habla de mí el diario del mundo pero dirá algo de mí céntrese por favor Nieva en la moción si es tan amable señor alcalde llámeme al orden si quiere pero si no le he dicho al señor Martín Gaitero que se centre como me lo dice estamos en el en el debate político de la prensa si estoy en el debate político y en eso vamos continúe quiero decir silencio por favor que desde luego que sería un buen momento para explicar lo que dice el diario del mundo al respecto de los asesores supongo que será tiene el gobierno de la nación 576 asesores a dedo y la señora Cospedal 200 y el ayuntamiento de Madrid 198 incluido ese señor que se ha ido a acabar con la disidencia cubana y casi los mata a los disidentes cubanos silencio por favor y se lleva 50.000 euros señor Nieva le ruego por favor se centre ahora mismo silencio céntrese en esta moción si no le voy a retirar la palabra señor alcalde estoy centrado bueno pues continúe con la exposición de motivos de esta moción le pido solo un par de minutos y como dice usted vamos a terminar el pleno condición ya ha utilizado bastante tiempo fuera de la de los temas voy a parar por favor continúe con la presentación de la de la moción que es en el punto donde nos encontramos ahora mismo y el público le ruego por favor de nuevo que guarde en silencio señor alcalde y esto de verdad con seriedad absoluta como siempre hablamos nuestro grupo es que al final estamos hablando de una sentencia en esta moción me refiero lo mismo que el mundo una sentencia las sentencias lo que no nos pueden es gustar unas veces y otras no en este salón de plenos firmado por usted señor Martín Guétero se trajo una propuesta por una sentencia del tribunal superior de justicia luego hay otra donde están sus compañeros de la diputación todavía no los han cesado su partido todavía no le ha pedido su partido que se autocesen se autocesen perdón las sentencias hoy en día están haciendo mucha política creo que soy esta es parte de mi argumentación señor alcalde si me lo permite hoy un tribunal ha dicho que el euro por receta que había impuesto en Madrid el señor Ignacio González silencio por favor que no que una decisión política llega a un tribunal y dice que no con lo cual ya los ciudadanos no van a pagar un euro por receta señor Ignacio González es una cuestión cautelar también lo sabe perdón que es una cuestión cautelar simplemente claro claro cautelarmente pero bueno es una decisión bueno cautelar bueno por favor que entrese ya en la moción estamos en ese punto no estamos en otro si no me va a obligar a pasar de punto de orden del día ya se lo ha dicho si la moción resulta que es un tribunal superior el mismo que ha dicho el mismo no otro tribunal pero en este caso el tribunal superior de justicia silencio de Madrid pues es el que ha dicho ha condenado a la agencia de información y comunicaciones de la comunidad de Madrid a abonar a los empleados públicos una parte de la paga proporción de la paga extraordinaria que los funcionarios empleados públicos perdieron durante el año 2012 como consecuencia de una decisión del gobierno del señor Rajoy una decisión que prácticamente rechazó todo el pequeño comercio porque prácticamente silencio lo ha medio hundido las centrales sindicales en este caso comisiones obreras y otras hicieron un recurso y tienen recursos interpuestos sobre el hecho de que la decisión se toma el real decreto es del 14 de julio con lo cual se supone que estaba devengados 14 días del derecho a esa paga y en este caso cautelarmente igual que en otros casos el tribunal porque también cabe recurso el tribunal superior de justicia de Madrid le da la razón al sindicato demandante y dice que los empleados públicos tienen derecho a cobrar esos 14 días que habían devengado de la paga extraordinaria nosotros lo que proponemos podía haber sido un ruego es una cuestión de tiempo si hubiéramos podido traer el ruego nos hubiera dado igual la fórmula que previo informe de legalidad correspondientes en el que volvemos a considerar como informes de legalidad inmejorables los técnicos del ayuntamiento de Manzanares mucho mejores que algunos del ámbito jurídico con los que se está asesorando el equipo de gobierno y que hay que ver la cantidad de sentencias que están perdiendo ustedes ya hablaremos de ellas y otras ganando bueno están perdiendo algunas y se lo digo de verdad señor alcalde algunas están ganando claro faltaría más estamos muy judicializados pero bueno ya veremos cómo terminamos en definitiva creemos que con los informes de los técnicos de este ayuntamiento salvo que el equipo de gobierno considere más conveniente otros con reconsiderar la posibilidad de que efectivamente tengan derechos los funcionarios al periodo de vengado de 14 días de la paga extraordinaria correspondiente al año 2012 por tanto en este primer turno espero que el equipo de gobierno apruebe la urgencia de la moción y podamos seguir debatiendo sin duda el punto más interesante de la noche muchas gracias la urgencia señor si nosotros vamos a declarar la urgencia también y por una cuestión muy simple y natural en el pensamiento político como le suele llamar el señor Gaitero que nosotros le llamamos nuestras posturas políticas el pensamiento cada uno tiene el suyo sobre todo en nuestro partido pero la nuestra postura política sí que es contraria a los recortes salariales de los empleados públicos tanto la que hizo el señor Zapatero como la que ha hecho el señor Rajoy ahí ha estado nuestro grupo político en todas las manifestaciones y en todas las posturas en contra del anterior gobierno y de este por lo tanto esta moción no tenemos más remedio que estar a favor de su aprobación de la urgencia y ya le anticipo también que la aprobación de la moción y en cuanto a la aparición en los medios de comunicación yo creo que la gestión del dinero público los dos grandes partidos poco tienen que echarse en cara ocupan más páginas muchas gracias señor Sabriego los dos señor Martín Guitero nosotros vamos a rechazar la urgencia de la moción no porque no nos parezca bien si se puede o cuando se pueda el abonar esa paga extra a los funcionarios si ello fuera a los empleados públicos si ello fuera posible y ajustado a derecho pero suceden dos cosas sucede primero que esa sentencia como bien ha dicho el señor Nieva es una sentencia que va a ser recurrida que afecta a una pequeña agencia de la comunidad de Madrid ni siquiera al conjunto de todos los funcionarios de la comunidad autónoma y que tendrá que pasar por instancias superiores para ver si se confirma ese criterio o se rechaza ese criterio no tiene demasiado sentido que empecemos aquí a hacer gestiones además por una cantidad que no es toda la paga extra del mes de diciembre sino que es la parte proporcional desde el 1 de diciembre hasta el día me parece que es el 14 mediados de julio en que entraron en vigor las normas que dejaban en suspenso la paga extra pero es que hay otra razón para rechazar la urgencia que no es menor y es que lo que piden aquí los informes jurídicos técnicos de los funcionarios municipales los informes de legalidad correspondientes es que esos informes se emitieron ya en septiembre de 2012 es que ya ha pasado por junta de gobierno una solicitud formulada por 21 policías locales que pedían en septiembre precisamente lo que ustedes piden ahora que se les abonase la paga extra o por lo menos la parte proporcional de la paga extra correspondiente a los meses de julio hubo unos informes y esos informes no eran favorables con la ley en la mano a esa pretensión entonces si ustedes hubieran visto como suelen hacer o deberían hacer revisar pero es una sentencia de un caso particular que va a ser recurrida y de un tribunal superior de otra forma de una comunidad autónoma en otra podrían dictaminar lo contrario no me diga que tenemos que leer las actas de la junta que lo hacemos hombre sí pero esta no se la han leído silencio silencio los informes los tiene usted ahí que ya han emitido informes los técnicos municipales a los que le valoramos tantísimo usted y yo pero es cuestión de leérselos sí de todas formas me imagino que quien hizo el informe que fue el señor interventor pues supongo que respecto a la sentencia poco cabría modificar su informe ¿verdad? Bueno de entrada la sentencia es de un tribunal superior que no tiene competencia en esta manera autónoma como es lógico y por otro lado yo en el informe lo que decía es que la supresión de la pagasta venía establecida en una norma con rango de ley esa norma solo puede en principio dejar de dejar de aplicarse si el tribunal constitucional considera que si es institucional los tribunales de justicia pueden plantear la cuestión de inconstitucional y en función de lo que decida el tribunal constitucional dejar de aplicarse hasta ese momento las administraciones deben cumplir la ley Muchas gracias señor interventor Bueno procedemos a la votación votos a favor de aclaración de urgencia votos en contra no son por urgencia señor secretario Siguiente apartado de ruegos y preguntas Sí los que ha presentado el grupo municipal socialista O señor Nieva cuando quiera El grupo socialista traía un ruego al respecto de que se reparasen las máquinas de la sala cardiovascular teniendo conocimiento de que se repararon el mismo viernes probablemente a partir de que el grupo socialista presentó este ruego no procede prácticamente su lectura salvo vamos a contestar salvo que quiera que lo hagamos lo que sí es verdad es que se repararon el mismo si yo le doy yo traslado porque tengo el informe que me han solicitado me han facilitado el director de actividades deportivas entonces nos amplía un poco esa información que usted ya tiene dice que se arreglaron las máquinas una vez recibidas las piezas voy extractando un poco lo importante una vez recibidas las piezas necesarias que el jueves 24 de enero se quedaron todas arregladas a excepción de una stiper que se reparó el viernes que al día de hoy la stiper se ha vuelto a estropear y comunica al encargado que es necesario hacer una soldadura que están haciendo los trámites para que en el día de hoy la fecha de informes de hoy en el día de hoy quedase solucionado las averías de las bicicletas consistían como usted sabe bien en que no funcionaban los pulsómetros no la máquina en sí sino el aparato de medida y que ha coincidido con unas circunstancias en que los monitores responsables de las máquinas estaban disfrutando su periodo de vacaciones reglamentario y el encargado de la piscina ha estado de asuntos propios y se ha tardado un poquito más en reparar las máquinas que lo que hubiera sido deseable esa es la situación a esta fecha de esta mañana el siguiente ruego ruego que presentamos al respecto de que se repare la parte de la calzada de la calle Pérez Galdós al pie de la esquina del colegio La Milagrosa en su caso reparando la fuga de agua presumible bajo la misma y al efecto de garantizar la seguridad en el tránsito tanto de vehículos como de peatones pues como ya les explicamos en la comisión de asistencia a pleno el servicio técnico ya venía trabajando en este sentido desde hace algún tiempo con ACCIONA en colaboración con ACCIONA para reparar esa avería y volver a asfaltar la calle hay una cuestión también práctica técnica que es que en estas fechas no hay disposición de aglomerado para asfaltar entonces se le dará una solución provisional probablemente con hormigón para que se pueda garantizar el tránsito en condiciones y cuando abran y empiecen a funcionar las plantas de aglomerado pues se procederá a una reparación definitiva un tránsito en el sentido de instar a la Junta de Comunidades a promulgar norma en la que se establezcan los criterios técnicos para la electrificación de los terrenos de urbanizaciones de nueva creación el ruego dice lo siguiente que el Ayuntamiento Pleno de Manzanares ante la inexistencia en Castilla-La Mancha de norma reguladora de la electrificación de los terrenos correspondientes a urbanizaciones de nueva creación solicite al órgano competente de la Junta de Comunidades la promulgación de norma que venga a paliar tal vacío legal acaso teniendo en cuenta los siguientes criterios la instrucción 14 del 10 del 2004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial los empleados por SEPES en la urbanización de polígonos los establecidos en normas particulares de Ibedrola para instalaciones de alta y baja tensión y los dados por el reglamento electrotécnico para baja tensión y su instrucción técnica complementaria vamos a ver yo desconozco la trascendencia exacta de la ausencia de esta norma pero lo que sí es cierto es que durante los últimos años se han construido muchísimas nuevas urbanizaciones y todas cuentan con servicio eléctrico que sepamos es decir un vacío legal absoluto no debe haber y si lo hubiera también han tenido ustedes la responsabilidad del gobierno durante muchísimos años también le digo que entiendo que no es un problema local no es un problema que afecte a Manzanares solamente con lo cual creo que el cauce adecuado es transmitirlo al órgano legislativo de Castilla-La Mancha es decir a través de su grupo parlamentario regional transmitirlo a las cortes regionales para que legislen lo que haga falta legislar en este sentido finalmente unas preguntas al señor alcalde que presenta el grupo socialista en el pleno de este ayuntamiento celebrado en el pasado mes de noviembre se aprobó una moción que presentó el grupo municipal socialista de apoyo a una solución negociada entre la dirección de la empresa artesanos camiseros y los representantes de los trabajadores que garantizando los derechos de estos últimos pudiera ayudar a desbloquear la situación grave por la que los mismos están atravesando dicha moción fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos políticos que componemos este pleno sin embargo dos meses después de la aprobación de dicha moción la situación sigue siendo prácticamente igual la empresa no ha facilitado a la plantilla las correspondientes cartas de despido por lo que sus trabajadores no pueden ir a inscribirse a la oficina del servicio público de empleo como demandantes ni tampoco solicitar la prestación por desempleo a que pudieran tener derecho a que tendrían derecho en segundo lugar sigue adeudándoseles salarios a los trabajadores cinco nóminas a la totalidad de la plantilla incluso a los afectados por los expedientes de regulación de empleo tramitados en el año 2010 y otras tres a los trabajadores que conforman la plantilla de artesanos camiseros en el año 2012 desde el tratamiento de la moción en el mes de noviembre hasta la fecha la empresa solo ha procedido al pago del 50% de una nómina por tanto la situación de los trabajadores artesanos camiseros actualmente no es que sea la misma es que se ha visto ciertamente agravada redundando en ello en que los trabajadores y sus familias se hallan en una situación insostenible en el debate de la citada moción de apoyo a trabajadores de artesanos camiseros del pasado 27 de noviembre el señor alcalde tomó la palabra para asegurar que al margen de enviar a la empresa el acuerdo de la moción aprobada contactaría con los responsables de la misma para que en las medidas de sus posibilidades surgirles a resolver el conflicto con dichos trabajadores por las consideraciones expuestas el grupo socialista pregunta al señor alcalde de manzanares ha contactado tal y como se comprometió a hacer con los responsables de la empresa artesanos camiseros para que estos puedan dar solución a los problemas de los trabajadores expuestos de ser así puede informar a la corporación municipal y al mismo tiempo también a los trabajadores de artesanos camiseros del resultado de dichas gestiones muchas gracias bueno lo comento lo que me comprometí fue a intentar contactar efectivamente y lo he intentado incluso a través de los servicios periféricos de la consejería ha sido tan imposible contactar con esta empresa como que no ha sido no ha sido capaz en el ayuntamiento a través de la policía local de tercubstanciar de hacerle llegar ni siquiera la moción que aquí se aprobó tan como de luego desaparecidos en en combate en todo caso los trabajadores como usted sabe están en manos del juez que es el que tiene que agilizar de alguna manera de oficio pues el que se puedan inscribir lógicamente a la oficina de empleo puedan cobrar en este sentido no hay ninguna pregunta más señor secretario pues no haber cerrado la sesión abrimos para el público si quiere hacer alguna consulta diga usted diga usted a los que están bailando según dicen ellos bueno yo también tengo de estar vale vale bueno perdónme pero siéntese siéntese y le contesto mire usted no es competencia municipal de esta corporación ni de este equipo de gobierno ni del alcalde ni nadie el centro de mayores entonces el centro de mayores usted puede hacer las quejas oportunas allí a la responsable que está y si no al consejo que está también allí representado los mayores y las quejas las que queda usted aquí en el pleno si usted lo dejan bailar no lo dejan bailar allí como usted comprenderá no es responsabilidad mía me falta yo sé que el alcalde tiene muchas responsabilidades como dice el señor Nieva pero hasta este punto no creo que llegue pues vaya usted pues vaya usted a la guardia civil a hacer las denuncias oportunas como quiera que yo no le estoy diciendo que no pueda llevar mire perdón que yo no estoy diciendo usted puede llevar me imagino que a quien quiera bueno bueno pues muchas gracias yo en ese sentido no le puedo no le puedo ayudar pues eso hable usted con la directora del centro que es quien le tendrá que resolver el asunto muchas gracias sí Ignacio buenas noches quería preguntar sobre la guardería rural cómo va el tema está en el siguiente se están produciendo muchos atracos todos lo sabemos yo también lo sé en mis carnes y lo que me da miedo es que cualquier día de estos pueda ocurrir un disparate entonces quería saber cómo están las negociaciones para la creación de esa promesa electoral que hicieron a los agricultores de una guardería rural en principio nada más que eso gracias sí vamos a ver si pensamos que una guardería rural a nivel local es la solución al problema de la seguridad en el campo me parece que estamos simplificando mucho evidentemente la seguridad en el campo es el problema más gordo que tiene ahora mismo el sector al menos en esta comarca no hay otros problemas tan graves como el de la seguridad pero eso no se va a solucionar con una guardería rural y si hay algún pueblo que lo tenga bien solucionado nos lo cuentan para que intentemos hacer lo mismo ¿qué se está haciendo? se está haciendo por ejemplo silencio por favor contar con las fuerzas de seguridad del estado que no es la policía local ni es la guardería rural para combatir para tomar medidas de seguridad de control se hacen controles nocturnos y se está deteniendo mucha gente ¿cuál es el problema? pues que tardan muy poco desde que los detienen hasta que salen por la puerta y que hay gente con delitos reiterados y que no terminan de entrar en prisión o de ser expulsados a sus países cuando se trata de gente que no son de este país gente de fuera entonces ¿qué se está haciendo? pues se está haciendo por un lado a nivel político impulsar la reforma del código penal que están pidiendo las organizaciones agrarias para endurecer el código penal y que efectivamente se pueda esa gente detenerla y se pueda hacerla pagar no ya por los metros de cobre que se han quitado sino por el daño que están haciendo en la explotación en la que están ocasionando averías que a veces han hecho como bien sabe de perder cosechas enteras entonces se está trabajando a nivel político para esa reforma del código penal ¿qué estamos haciendo aquí? mantener contactos con los representantes de los agricultores y se está viendo la posibilidad de organizar algún dispositivo que no nos garantizaría desde luego la seguridad pues existen en otros pueblos y no lo garantizan pero que diera una cierta tranquilidad es decir tener más ojos en el campo ¿cuál es el reto? saber qué medios necesitamos para un término municipal tan grande como este cuánto nos cuestan y quién los paga porque es bastante dinero otros municipios los están pagando pues a partir de los impuestos porque subieron un poquito la contribución con ese propósito aquí no podemos subir más la contribución se podría estudiar algún tipo de derrama entre los agricultores y eso sí se está consultando con el consejo local agrario que es el órgano que tenemos ahora mismo que puede orientarnos en ese sentido y darnos opinión para ver de qué forma se podía organizar un pequeño servicio de guardería y se está trabajando en otro sentido pues la guardería tiene o tenía antiguamente la guardería clásica dos funciones una que era la de seguridad cuando aquellos medios eran suficientes para mantener el orden en el campo pero también tenía la guardería una función de vigilancia de arbitraje para evitar conflictos entre los vecinos que se respetasen los caminos las lindes todo este tipo de cosas más domésticas no estamos hablando de los grandes robos los grandes asaltos entonces eso sí es fácil es más fácil mucho más fácil de solucionar que el otro eso estamos viendo con qué personal del ayuntamiento podríamos contar para alguien formarlo especializarlo para tenerlo de alguna forma encima de esas de esas labores que también son muy necesarias porque se arregla un camino y al poco tiempo pues ya tenemos aradas las cunetas luego vienen las quejas de todo el mundo la función de arbitraje que se evitan pleitos se evita ir al juzgado si hay una persona como eran antiguamente los guardas que eran respetadas por ambas partes y lo que decía el guarda pues normalmente evitaba un pleito mayor en esa línea estamos también trabajando para ver si podemos solucionar los problemas que estén a nuestro alcance y a nivel político intentar hacer algo más serio para atajar la delincuencia la grave la gorda la de incluso las agresiones físicas y los grandes daños ¿Alguna pregunta más? Sí Hola, buenas noches Sí, a usted señor Manuel Martín Caetero Bueno, en una intervención que ha tenido hace poco ha dicho que según su opinión los medios de comunicación en Manzanares pues están funcionando bastante bien por lo menos yo le he entendido eso ¿Usted cree de verdad que la gente que estamos aquí la gente del pueblo la mayor parte de la gente se está enterando de algo de lo que pasa en el pueblo? Si fuera por sus medios informativos en los medios informativos que ustedes como han dicho controlan o manejan como son el boletín y como son la página web no hay nunca ninguna información crítica contra ustedes nunca en el pueblo hay muchísima gente que está muy desconforme con muchas de las actuaciones que ustedes llevan a cabo por poner un ejemplo el más fragante de todo el hospital de Manzanares el hospital de Manzanares sus convocantes de la plataforma han sacado a la población y poblaciones colindantes tres veces a la calle ni una sola referencia ni en la página web ni en su boletín informativo le insisto en la pregunta usted cree que Manzanares con esos medios de comunicación está correctamente informado y también otra cuestión es que opina usted de que Membrilla siendo un pueblo muchísimo más pequeño que Manzanares a día de hoy cuente con una televisión local y Manzanares siendo el doble de grande que Membrilla no tengamos ni siquiera una televisión local municipal muchas gracias la última por ser más más breve Membrilla no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Manzanares no hemos sido capaces de entendernos para trabajar juntos en una televisión en su momento y ellos han emprendido su camino a su manera desconozco cuál será el resultado el tiempo lo dirá ni los costes allá ellos en cuanto a la información de Manzanares pues para que vea que no tiene razón si repasa los boletines municipales esos tan criticados verá que sí se habla de las manifestaciones por el tema del hospital y no creo que haya ningún ciudadano de Manzanares que con televisión municipal o sin ella o con la página web con el gobierno del PP o con el gobierno del PSOE o el que viniera no hay ningún ciudadano de Manzanares que no esté al tanto de los problemas importantes de Manzanares como es el hospital o como es el parador lo demás pues usted sabe perfectamente que todo el que tiene un interés ya en esas cuestiones políticas que a lo mejor no afectan a la mayor parte de la ciudadanía que nos afectan a los que estamos metidos en política en el ayuntamiento o fuera del ayuntamiento usted sabe perfectamente que no nos falta la información que hay más medios digitales que nunca que la información fluye muchísimo más rápido que antes y que de verdad que eso no se va a mejorar con tener una televisión municipal muchas gracias Ignacio pues levántalos mira usted no vamos a ver que hable usted con la directora del centro señor mío pobre hombre probablemente el año también que hable usted pues no no si